Hola que tal mis amigos de Costa Ciclisman que estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a brindarles a esta hora toda 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 la información del maravilloso mundo del deporte de las piedras y los pedales y ya estamos en territorio suizo para contarles todos los detalles de esta segunda etapa del tour de Romandía en Suiza, la Suiza francófana que llega a su tercer día de competencia iniciamos con un prólogo luego la primera etapa el día miércoles y este jueves con la segunda jornada ya con la primera llegada en alto y un liderato sorpresivo de un francés Dorian Godon del Decathlon a G2R que le saca 6 segundos a Gianni Bermich del Alpecin y 9 segundos a Lourdes Julián Alaphilid hombre que sigue ahí en el tercer lugar defendió su podio conseguido tras el prólogo de el primer día de competencia tenemos la clasificación general individual la verdad es que muy pocas diferencias se han obtenido en estas dos primeras etapas como para acomodar la situación de los hombres en la clasificación general y las verdaderas diferencias se van a notar precisamente en esta etapa en la que le vamos a contar y bien mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por su sintonía muy amable recuerda deja tu like y recuerda activa la campana de notificaciones y también suscríbete ya a Costa Ciclismo queremos llegar antes de que se acabe esta segunda semana tercera semana del mes de abril a doscientos doce mil suscriptores con su ayuda lo podemos conseguir dale click al botón de suscribirte y listo estás conectado con Costa Ciclismo también puedes hacerte miembro de este canal dándole click al botón unirme hay una oferta que usted no puede desperdiciar para que su imagen su logo salga en la parte principal del canal de Costa Ciclismo aprovéchelo ya y si quiere apoyarnos también puede donar dándole click en el símbolo peso sí señor así es todo esto hay que decirlo para que la gente se entere de las cosas que se están manejando en Costa Ciclismo como también mostrarle la etapa en el día de hoy entre Friburgo territorio alemán hasta Salmanles-Merikots 172 kilómetros de recorrido con la llegada a puerto de montaña de segunda categoría pero no es una etapa ni puerto no señor porque hay otro puerto de segunda categoría más largo de casi 13 kilómetros al 4.2 por ciento de todas formas será una etapa donde ya vamos a conocer de los favoritos quién o quiénes no van a estar en sintonía para la lucha de la clasificación de la general sí señor así es porque digamos que aquí este web no se va a conocer el ganador del tour de romandía no señor pero se va a tener una idea de pronto de ese grupo de favoritos de esa lista bastante selecta quién no está para definir la carrera en las etapas posteriores porque nos queda por ejemplo el viernes la crono sobre 16 kilómetros crono individual y el día sábado la etapa reina que termina también en alto que es más dura que la etapa de este día jueves entonces allí veremos qué sucede en esa lista de favoritos que están por ejemplo el actual campeón adan jace su compañero de equipo juan ayuso brandon manulti pavel cibacot porque el uae juega con varias cartas el misma que trae por ejemplo a juan staul miret a jan trednit el souder que trae al julian alafili que de los favoritos es uno de los que está mejor ubicado al escalador belga ilan van bilder así que hay que tener en cuenta eso el y del 3 que trae a teo jojenjar el ex campeón del giro de italia y a julio sicconi el bora que trae alessandr blasol y al colombiano sergio hita así como el australiano yad hindle quiénes van a defensionar bueno vamos a esperar la etapa pero hay nombres que son importantes por ejemplo como simon jace que encabeza el jaco alula es de don bar también el bar en victorios tiene a damiano caruso el italiano el subcampeón del giro cuando egan bernal lo ganó en el año 2019 egan bernal también está en esa lista de favoritos a ver cómo responde en una etapa que termina en puerto de segunda categoría donde seguramente a esa altura de la carrera ya no habrá fuga y allí los principales candidatos que estamos reseñando para la general pueden mover la carrera también como el español carlos rodríguez de líneos el grupama que tiene el dúo david gaudú lenny martínez sobre todo el joven ciclista lenny martínez que anda muy bien en este inicio de temporada hay otros corredores que podrían sorprender por ejemplo cristian rodríguez del arquea el español que también anda de buena forma el filósofo guillomartá del equipo del cofidis con su compañero de equipo jesús cerrada en movistar que tiene bien ubicado a errimaz el ciclista de la isla de mallorca y el education fair con su esperanza latina richard carapaz apoyado por rigoberto urán sí señor así es así que tendremos realmente pues una gran participación señoras y señores en esta jornada número 2 de el tour de romandía la segunda etapa pero no es no es la primera o digamos la segunda jornada es la tercera jornada porque recordemos que esto comenzó con un prólogo entonces mucha gente se confunde dice pero si ya llevamos dos ya llevamos dos etapas del tour de turquía cómo va a ser la segunda porque comenzó con prólogo señoras y señores entre otras cosas hay que recordarle a todos nuestros oyentes de costaciclismo que en el día de ayer se ha retirado el ciclista alexi lucenco el casajo del equipo de el astana cuasastán no está dentro del pelotón sorpresivamente pues ha abandonado la competencia de de acuerdo a lo que dice la oficina de prensa de la astana dice que el cuerpo médico del equipo ha señalado que alexi lucenco y es su compañero de equipo igor chasán abandonaron la etapa en este día de ayer producto de que estaban enfermos entonces lucenco que era uno de los favoritos también para dar la pelea y la de la batalla en la clasificación general ya no hace parte de la carrera de los latinoamericanos por supuesto las esperanzas afincadas en richard carapaz las esperanzas afincadas en egan bernal que son los dos nombres digamos más importantes y de mejor presente en este tour de romandía pero no podemos olvidar lo que puede hacer el veterano riguberto urán que ya está en su última carrera participación en suiza el hombre de pronto quiere dejar un buen recuerdo y que mejor recuerdo que hombre ganar la carrera y también lo que puede hacer el ciclista cundinamarqués iván ramiro sosa aunque sosa está atado porque está trabajando para en rimas el ciclista español que se está preparando para el tour de francia de todas formas es una carrera y una etapa bien interesante porque vamos a tener un puerto de estudio un puerto largo de segunda categoría bastante tendido pero va a servir para mover las piernas para algunos va a ser un puerto duro y se van a quedar en las primeras de cambio pero para los grandes escaladores va a servir de termómetro para lo que va a ser el puerto final donde veremos una gran batalla entre los equipos favoritos señoras y señores mis amigos de costa ciclismo le vamos a presentar lo que va a ser la etapa de este día viernes y tendremos una jornada clave la crono individual en orón tendremos 16 kilómetros de recorrido en una etapa que no es completamente llana tendremos 1800 metros al 6.5 por ciento en los primeros 7.5 kilómetros de esa cota y el punto intermedio en el kilómetro 7.5 señoras y señores tour de romandía segunda etapa en el tercer día de competencia que en la parte superior izquierda le vamos a dejar el recorrido el resultado final mientras tanto mientras llega ese momento le dejamos con este resumen y el triunfazo de colombia chao nos vemos